Puede jugar de doble 5, puede jugar atrás del 9, puede jugar de extrema, aunque no es la característica más fuerte que tiene Andrade por una cuestión de recorridos. Pero digo, hay muchas opciones, el ser polifuncional le permite ocupar varios espacios en el campo de juego y habría que ver dónde lo va a poner. Yo creo que la mayor virtud, donde mejor se desempeña, porque he podido observar partidos de él en la temporada pasada en Colombia, en el Berdolá, es jugando libre, detrás del punta. Tiene mucha libertad, es un jugador con muy buenas características en materia ofensiva, tiene muchas condiciones en cuanto a la calidad, a la técnica, de romper fácilmente defensas contrarias, pero habrá que verlo con la camiseta de Alianza Lima, porque en el Nacional de Medellín le fue bastante bien, bastante regular. Exacto, viene de tres temporadas impecables y es un jugador que, viendo su número por temporada mínimo, te mete 5 goles, que para una posición que no es 9-9, creo que es bastante bueno. Tiene 21 goles en tres temporadas, 20 o 21 goles en tres temporadas. Sí, muy, muy, o sea, de 5 goles para arriba por año y además, a ver, tiene una exquisita pegada de larga distancia, hemos visto algunos goles en los videos, muy buenas pegadas de larga distancia. Por ejemplo, no siempre le pega fuerte, a veces le pega mucho con el corte interno, los balones bombeados. Además, es el dueño, casi siempre de todos los equipos que han estado, de los penales, de los balones detenidos. Ahí va a haber una lucha linda, con la bandeira, o sea, una lucha sana, hay que decirlo. Y creo que eso va a ayudarnos para Alianza Lima, no solamente en el plano local, donde va a buscar el tricampeonato, algo que no se da en nuestro país desde la 1, si no me equivoco, ¿no? Desde el 98, 99, 2000, no se ha dado un tricampeón en el fútbol peruano, así que creo que el reto de Alianza está lindo. Y también en la Copa Libertadores, a ver, vemos.